Buenos días estudiantes del Colegio Lien-Royers, alumnos de sexto primaria. Les saludo a su maestra Berenice y en este tutorial estaremos aprendiendo cómo crear un videotutorial a través de PowerPoint. Lo que primero debemos hacer es ejecutar nuestra ventana de PowerPoint. Normalmente pues escribimos Power. Iniciamos. Le damos clic en Presentación en blanco y acá vamos a modificar estos cuadros de texto. Acá donde dice Título van a escribir el nombre de ustedes. Y en donde dice Subtítulo van a escribir lo que hoy van a aplicar en su videotutorial. Escriban entonces Personalizar, Personalizar, Escritorio de Windows 10. Claro que si ustedes no tienen la versión de Windows 10 van a colocarme Windows 10 o Windows 8 o Windows 7, dependiendo de lo que tengan. Pero la mayoría estamos en esta versión. Ahora le van a dar clic en Insertar, Grabación de Pantalla. Y acá les está diciendo que tenemos que seleccionar un área de grabación. Entonces van a elegirlo todo. Le dan clic en esta parte. Y van a elegir desde la esquina izquierda de su pantalla hasta la esquina inferior derecha de su pantalla. Así que quedará registrada toda la ventana a nivel general. Y ahora le damos clic en Grabar. 3, 2, 1. Comenzamos la prueba. Y me van a explicar cómo nosotros podemos personalizar, por ejemplo, el fondo de la imagen. Si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiar. Yo tengo ahorita a un señor aquí nadando, una piscina. Delicioso, por cierto. Vamos a ir a Fondo. Y podemos cambiar, por ejemplo, otra imagen. Puede ser esta. Si yo minimizo mi pantalla, ya los cambios ya se aplicaron. ¿Sí? Y vamos a seguir cambiando otras cosas. Los colores. Le pueden seleccionar. Veamos acá. Tenemos. Color claro. Color oscuro. Colores oscuros. Veamos. Vamos a bajar. Y acá ustedes pueden personalizar qué color quieren que salga su menú de inicio. Actualmente yo lo tengo como en un púrpura oscuro. Y lo voy a colocar, por ejemplo, en un rojo para notar los cambios. ¿Sí? Bien. Una vez lo tengo, puedo verificar que los cambios se hayan marcado cuando yo hago clic en el botón inicio. Entonces ya todos mis cambios me marcan en un color rojo. Y le sigo diciendo que quiero que lo aplique a la barra de inicio y centro de actividades. Ahora voy a verificar que ese color rojo sea marcado en mi barra de inicio. ¿Ven? Ahora tengo como un color púrpura, el color rojo que elegí. Y ustedes van a elegir, pues, el color que más les guste. Continuemos. Aparte de eso, también necesito... Necesito que también cambien la pantalla de bloqueo de su computador. La pantalla de bloqueo es aquella que cuando la computadora se queda suspendida, entonces se coloca como un modo ahorro de energía. Entonces yo le puedo decir que para la suspensión yo quiero esta imagen. ¿Sí? Y solamente esa pantalla no se puede ver hasta que cumpla el tiempo estipulado que tenemos configurado posterior aquí en la parte más abajo. ¿Sí? Pero eso, el cambio de tiempo de pantalla de suspensión, eso no lo vamos a cambiar. Solamente la imagen que va a aparecer nueva ahora como modo de suspensión. Cerramos esto. Y ahora, para detener la grabación, nos pulsamos aquí arriba y le decimos detén stop. Y ahora nos va a colocar nuestro tutorial que acabamos de hacer a manera pantalla completa. Lo vamos a reducir de tamaño para que no nos tape nuestro nombre ni el tema que me están explicando. Y le van a dar play. Y comenzamos la premia. Y me van a explicar cómo nosotros podemos personalizar, por ejemplo, el fondo de la imagen. Si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiar. Yo tengo ahorita a un señor aquí nadando en la piscina. Delicioso, pues sí. Vamos a ir a fondo. Y podemos cambiar, por ejemplo, otra imagen. Si yo minimizo mi pantalla, ya los cambio y ya se aplican. Muy bien. Si a ustedes tuvieron algún error o no les gustó cómo ustedes me estaban explicando y quieren volverlo a hacer, es sencillo. No tienen que cerrar PowerPoint, sino que solamente seleccionan su video y presionan la tecla Delete. ¿Sí? Que es la que está arriba del Enter. Y vuelven a hacer los pasos. ¿De acuerdo? Para que, hasta que les salga correctamente el video tutorial. Bueno. Una vez hecho esto, lo van a guardar como. Lo van a elegir una dirección, una ruta, donde guardar este archivo. Y solamente acá tienen que colocar su nombre. Sexto primaria. Guión, semana 2. Esta es nuestra actividad semana 2. Le dan guardar. Y listo. Este archivo con el video me lo tienen que mandar a mi correo. Este, ebaranac.arroba.edlinroyers.edu.gt Bueno. ¿Qué día me lo tienen que entregar? El jueves 2 de abril. Pueden ser todo el día. Está disponible para el jueves 2 de abril de entrega. Les agradezco mucho y que pasen un feliz día.